¡Aleluya! ¿Qué haría yo, qué haría yo, qué haría yo, si no fuera por el Señor, qué haría yo, Él es mi salvador? Si no fuera por el Señor, ¿qué haría yo, qué haría yo, qué haría yo, si no fuera por el Señor, qué haría yo, Él es mi salvador? Señor, Señor A quien iremos y sólo tiene palabras eternas Señor, Señor A quien iremos y sólo tiene palabras de vida eterna La iglesia se va 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 Juro que felicidad El Evangelio es poder de Dios 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 Si, 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 poder de Dios Si, 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 poder de Dios Espíritu Santo Amamos, oh Dios, todo poderoso Guíame, 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 guíame Guíame con tu poder Guíame con tu poder Guíame con tu poder Guíame con tu poder Úsame con tu poder Úsame con tu poder Úsame con tu poder Úsame con tu poder Guíame con tu poder Guíame con tu poder Úsame con tu poder Y eso es el Espíritu Santo Ahí está, ahí está, ahí está la mano de Dios Ahí está, ahí está, ahí está la mano de Dios Ahí está, ahí está, ahí está la mano de Dios Ahí está, ahí está la mano de Dios Recibe la bendición, 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 bendición Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Sanidad, 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 sanidad Bendición, 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 bendición Ahí está, ahí está, ahí está la mano de Dios Ahí está, ahí está, ahí está la mano de Dios Ahí está, ahí está, ahí está la bendición Bendición, bendición, bendición Sanidad, 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 sanidad Ahí está, ahí está la mano de Dios Ahí está el poder de Dios Y eso es el Espíritu Santo 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 Y eso es el Espíritu Santo